El Report. El Mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y les saludo con mucho gusto en este arranque, digamos, laboral del año 2015. Y vámonos con las noticias. Estas son las noticias en el mundo. Arranca el juicio del atentado de Boston. Sí, sí, con la selección de los miembros del jurado ha dado inicio el proceso contra el único sospechoso del atentado en la maratón de Boston, 20 años después de este ataque con dos bombas que convirtió aquel maratón anual de la ciudad en un escenario trágico. Vestido con camisa, saco oscuro y pantalón claro, Sohar Sarnahed, un musulmán de origen checheno de 21 años, apareció en el Tribunal Federal de Boston, ahí en el tribunal, en redes, el tribunal de Massachusetts, Noreste, Estados Unidos, ante el primer grupo de 250 potenciales jurados. Arranca un juicio que podría llegar a ser histórico en los Estados Unidos. Y mientras yo le digo eso me cruzo el charco porque Líbano, Líbano impone visado a Siria. Esto es histórico. Abrumado por la llegada masiva de refugiados, Líbano estrechó el filtro a la entrada de ciudadanos sirios, imponiéndoles, desde este lunes, la obtención de un visado por primera vez en la historia de estos dos países, Líbano y Siria. Desde su independencia en los años 40, es la primera vez que Líbano, que alberga ya a 1.1 millones de refugiados sirios, les impone un visado. La llegada masiva de estos refugiados al pequeño país del Cedro ha puesto en aprietos los recursos de sanación e inquieta ya a sus ciudadanos. La seguridad se ha deteriorado enormemente en regiones como Arsal, una ciudad fronteriza del este de Líbano, donde en agosto los yihadistas del grupo del Estado Islámico secuestraron, no a varios, sino a decenas, a decenas de soldados. De tal manera que la situación comienza a tensarse, más de la cuenta, ahí en Oriente Medio, por si algo faltara, claro. Nomás está lejano oriente porque la emergencia económica empuja a la gira del presidente de Venezuela a China. El presidente venezolano, me refiero, claro, a Nicolás Maduro, está en China. ¿Y está en China por qué? Bueno, pues está en China en búsqueda de un apoyo financiero ante, no la caída, el desplome del petróleo, en una gira que también lo llevará a visitar varios países miembros de la OPEP. Durante esa visita participará también en la cumbre China-CELAC, que está prevista para el próximo 8 o 9 de enero. El precio del petróleo venezolano ha caído más del 50% desde junio del 2014. Y se ha cotizado, pues si hablamos de diciembre, el cierre de diciembre pasado, 46.97 dólares por barril. ¿Esto qué pasa? Esto reduce dramáticamente, drásticamente los ingresos de Venezuela, que obtiene el 96% de sus divisas de las exportaciones petroleras. La caída del crudo se inició cuando la economía venezolana, que actualmente está en recesión, por cierto, ya llevaba dos trimestres de contracción. A ello se le suma el auge inflacionario, que el gobierno calcula en el 64% para todo 2014 y la escasez de cada uno, de uno de cada cuatro productos básicos. Es, para acabar pronto, y que ustedes se den cuenta cómo está la onda, el país con más inflación de todo el planeta Tierra. Así de sencillo. En fin, déjenme regresar hasta México, nuestro país, pues el presidente mexicano viajará a Washington esta semana. Para arrancar el año, en materia de exteriores, tanto el presidente mexicano Enrique Peña Nieto como su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, sostendrán reunión en Washington. El contexto de la visita se da en momentos complicados para México. El presidente llegará a la Casa Blanca con el país sumido en una crisis de confianza y agitación, a raíz de los escándalos que en materia de crimen han azotado el país como Tlatlaya o Iguala. O bien, económicos como las casas IGA, mientras todavía no rinde frutos las reformas aprobadas el año pasado. Así son las cosas, ¿sí? Y así se las hemos contado a ustedes. Manténganse informados a través de blureport.com.mx y aplia tu mundo. El Reborn, el mundo desde México.